Seguimos en La Mesa de En Perspectiva en este viernes 10 de marzo de 2017 Cambiamos radicalmente la agenda Este miércoles, el miércoles pasado, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer se cumplieron 125 años del nacimiento de uno de los nombres fundamentales de la poesía uruguaya La voz del poeta ha de ser espontánea Insensiblemente en él se van ascendrando los conocimientos y creciendo el acervo cultural Pero hombre que se ponga a estudiar la retórica y aprender ritmos y medidas para luego hacer versos Podrá llegar a ser un menir, un monolito, una infusión de adormidera, pero nunca un poeta Estoy hablando de Juana de Ibarburú A quien escuchábamos recién en un discurso que pronunció en el Palacio Legislativo El 10 de agosto de 1929 cuando fue nombrada Juana de América Este año el aniversario de la autora que supo descollar en América Latina en los años 20, 30 y 40 Este año ese 125 aniversario viene con dos novedades La reedición de la novela de Diego Fischer al encuentro de las tres Marías Y el comienzo del rodaje de una película sobre su vida Aquella vida marcada por un lado por el éxito Pero por otro por la violencia doméstica La soledad y la adicción a la morfina ¿Qué les dice este aniversario? ¿Qué les dice a ustedes estos 125 años del nacimiento de Juana de Ibarburú? Tengo dos anécdotas, digamos, la calificación de su poesía y su vida que es conocida Quiero contar simplemente dos intervenciones distintas Dos anécdotas que se me fijaron con respecto a Juana Tuve oportunidad de conocerla Ella vivía en una casa que parecía una gran casa, quinta, pero que era un... En la calle 8 de octubre Nos habían enviado a hacer una nota Yo fui con Gustavo Adolfo Ruecker, Pico Ruecker Entonces llegamos a la casa, nos atendieron La casa estaba en penumbra Los espejos cubiertos Un espejo que había en la entrada Nos sentamos La vegetación que había en un jardín Que estaba en el frente de la casa, no era una quinta Estaba exuberante No sé si descuidado o intencionalmente exuberante Y al rato apareció Juana En vestido negro Con el pelo seguramente recién pintado, teñido Muy pálida Y todo en penumbra Entonces, digamos, era impresionante Esa aparición a media luz Era casi cinematográfico aquello Y de las cosas que contó Quiero recordar la anécdota que más presente me dejó en aquel encuentro Y es sus recuerdos de Melo Donde era Juana Fernández Ahijada de Aparicio Sarabia Cuando tenía 12, 13 años Y recordaba Mirando hacia su memoria No hacia nosotros Que cuando llegaba Aparicio al pueblo A Melo Salía el negro Camunda Que era el trompa de las tropas de Aparicio No a la plaza de armas Sino a la plaza del pueblo Para anunciar en un toque Que estaba llegando el general Esa es una manera de evocar a Juana Con recuerdos personales Mauricio tuvo esa fortuna La del trato directo ¿No? ¿Los demás por dónde eligen ir? Bueno Este ¿La historiadora? La historiadora Bueno, Juana fue un fenómeno público De una envergadura impresionante Por su obra literaria Y por las características también De la forma de plantarse En el espacio público ¿No? Yo creo que este año Coincidió como una hipervaloración De Juana Vinculado con un 8 de marzo Muy particular también ¿No? Esa es la coincidencia de su nacimiento Con la fecha De una celebración Como la del 8 de marzo Cargada de contenidos nuevos Este Con una gran participación De las mujeres Con una gran conciencia Sobre ciertos problemas Y además Juana Tiene esas dos características Esa mujer que triunfa En el espacio público ¿No? Es que es reconocida Y después esa vida Este Tan particular En el mundo de lo privado Con el tema de la violencia Ejercida sobre ella Sobre el tema De la adicción a la morfina Eso que un poco revelaba Recién Este Rosenkopf Respecto Que es muy revelador Eso cuando él Entra a su casa Este En penumbra Esa mujer que no aceptaba La vejez Este Que era una muñequita linda O que había sido Una muñequita linda Mimada por todos Por lo menos Por lo menos en un periodo Criticada en otro Este Pero entonces Bueno Es una figura Que tiene Sus Sus contraluces Digamos ¿No? Este En primer lugar Yo quiero decir Una cosa Que el tema de La violencia doméstica Sobre Ejercida sobre Juana Por parte de su marido Y por parte de su hijo Y el tema De la droga De su adicción a las drogas Por lo menos a nivel público De conocimiento Es un tema Relativamente reciente ¿Eh? Y como que generó Una relectura De la figura De Juana Sobre otras bases Que antes No contaban Había sido Una gran poetisa Una gran narradora ¿Verdad? Por supuesto Pero ahora apareció Y coincidió Con una temática Que en la agenda femenina Cuenta mucho Como es el tema De la violencia de género O el tema De esa adicción Provocada por esa vida Desgraciada En ese mundo doméstico Que fue tan terrible Para ella Entonces me parece Como que ahí Hay como una nueva lectura De Juana Debido a estas circunstancias A Juana se la mira hoy De una manera Que no se la miraba Hace 20 años Juan ¿Por dónde? Bueno Quieren que hable Yo Bueno No me gusta Si queremos que hable Integras la mesa Ni los poetas Ni los escultores Ni los pintores Ni nada Oficiales Es decir que Creo que La tarea principal De los creadores Es estar en contra Del establishment Y de sus abusos Del poder Y de sus abusos Entonces A mí no me gustan Las Juanas de América No me gustan Los poetas de la patria Casualmente El poeta de la patria Fue el que la nombró Juana de América ¿No? Y no me gusta Toda esa especie De inflación Toda esa especie De endiosamiento Que hay en una escritora Sobre todo Cuando hay un antecedente Del Mira Agustini Que era bastante mejor Que Juana Y que tal vez No llegó a ser Del Mira de América Porque se murió muy joven Por su muerte trágica ¿No? También Tampoco me gusta Que al lado Contemporáneo De Juana De Ibarburú Existía Alfonsina de América Es decir Alfonsina Storni O Gabriela de América Gabriela Mistral Que esa sí Llegó a premio Nobel Por ejemplo Es decir Que creo que Acá hay un Acá hay un gran globo Que inventaron los uruguayos Como solemos inventar Como petizos rezongones Como decían los brasileros ¿No? No me gusta No me gusta esta historia No creo mucho En todo eso Y sobre todo Lo que más detesto De Juana de Ibarburú Además De su título De Juana de América Que me parece Exagerado Es el poema De La Higuera El poema De La Higuera Te puedo rematar Si me permiten Tu intervención Con un verso muy breve Que no es mío La primer ley Del creador Crear Búfele un uco Cuando una musa Te dé un hijo Queden las otras Embarazadas Rubén Darío Rubén Darío La intervención De Juan Me hacía acordar A una vieja tertulia De los viernes En la que Charlamos a propósito De Juana de Ibarburú Entonces con Carlos Maggi Carlos le pasó Con una topadora Por arriba Juana ¿No? Bueno Fue muy impresionante No estamos solos Bueno A mí me Fue muy polémica Aquella intervención Y creo que la La discusión Terminó siendo muy rica En definitiva A ver ¿Por dónde vas tú Gonzalo? Bueno Para volver al tema anterior Estoy contento De que Juan Considere que Para combatir Estas agencias Internacionales De espionaje Y todo Tenemos a los poetas Y a los escritores Que tienen que ser Anti-establishment Con eso vamos a ir muy bien A mí me gustan Los poemas De Juana de Ibarburú Me gustan mucho Me gusta la higuera Me gusta la higuera Para empezar ¿Te gusta la higuera? Me encanta el poema La higuera La triste higuera Y ella que le dice Palabras de amor Y piensa que por la noche Creo que dice algo así Como el alma del árbol Se recuerda esas palabras Y las comenta con el viento Me parece un lindísimo poema Y me encantan también Las lenguas de diamante Porque ella le escribía Y esto es lo más fantástico De Juana de Ibarburú Ella escribía Al amor Y a la naturaleza Ahora En cuanto a la naturaleza Ella era de Melo La trajeron a Montevideo No le gustaba Montevideo Así que Ella vivía recordando La naturaleza Que había conocido Y disfrutado de Melo Y en cuanto al amor No lo tuvo Evidentemente Ahora Una mujer Capaz de Escribir esa poesía Tan ardiente Sobre todo Para su época Atreverse A escribir eso En base a añoranzas En base a A cosas imaginarias Hay gente que dice Que los Los poetas Nunca son felices Porque la gente Que es feliz No escribe cosas Grandiosas Y es el caso De ella Todo eso Que escribió Esa pasión Que tiene en sus poemas Amorosa Es una cosa Que ella no vivió Hasta mucho más tarde En la vida Cuando tuvo Un amante Su marido murió Pero evidentemente Con este capitán Ibarburú No fue feliz Y sin embargo Fue capaz De escribir todo eso Y no solo eso Sino que además Tuvo la osadía Juan De mandarle sus poemas Nada menos Que a A Miguel de Unamuno A Antonio Machado A Juan Ramón Jiménez A Gabriel de Anuncio Y esta gente Le escribió Y le dijo Sos un fenómeno Por más de que Juan no la aprecie Y no solo eso Sino que Federico García Lorca Que para mí Es el poeta más El poeta más fértil De toda la lengua española También era un adicto A nuestra Juana de América Lo que sí es cierto Juan Es que Aquí en el Uruguay Quizás por una Porque hay mucha gente Como vos Yo no creo que Juana de Ibarburú Sea muy famosa Es más famosa En América Latina Que acá en Uruguay Es más conocida En América Latina Quizás Proporcionalmente Porque hay muchos autores Uruguayos Que acá son conocidas En América Latina No se conocen Yo creo que Juana Sí es conocida Es conocida en América Latina Porque además Como se difundió mucho A través de la escuela De la escuela La escuela es clave Porque la escuela Ha fijado en la memoria De la gente Las estrofas De los poemas De Juana Y el billete en él Sí Exactamente Me olvidaba Pequeño detalle ¿Vos tenés billete? Miren lo que Aquel Melo mostró Miren lo que cuenta Este mensaje La conocí En Melo En la escuela Que lleva su nombre Que lleva su nombre Yo tenía Siete años Le recitamos Un acróstico Tengo la fotografía Y me convertí En poeta A partir de ese encuentro Por el valor Que la sociedad Melense Le daba A aquella mujer De cabello En ese momento Algo canoso Y por la admiración De mi madre Maestra De esa escuelita Al hecho De que una mujer Tuviese tanta fuerza Me permitís Eso cuenta Alguien Cuyo celular Termina en 906 A propósito Del conocimiento Que es la otra Anécdota Que quería contar Que viene a pelo Lo que tú decías Una mujer Sola Con tres hijos Pudo Instalarse En la mitad De un rancho A condición De que Junto al basural Donde estaba levantado Pudiera Alimentar Con los restos Del basural A los chanchos Que tenía En la otra parte Del rancho Esa mujer Con tres hijos La recomendación Que le hace A sus hijos Cuando van a A la recolección Es Si encuentran Un libro El libro Que sea Lo primero Que hacen Recogerlo Limpiarlo Y me lo traen De esa manera En un tabloncito Fue Armando Su biblioteca Y esto Y en el momento En que esto Sale a luz La mujer Cuenta Que ese día Habían levantado Un libro De Juana de Ibarburú Que estaban Leyendo sus hijos Chico Carlos Y ella Lo que tuvo Siguiendo un poco Alguna cosa Que decía Juan Ella estuvo Siempre Es decir Muy vinculado Muy vinculado Al tema oficialista Eso es cierto Eso es cierto Claro Es decir Cuando nosotros Vemos desde Juana de América De 1929 En adelante Y con distintos Gobiernos Incluso Con el gobierno Blanco La dictadura Que fue como Un baldón Ahí en su vida Este Bueno Uno ve como que Ella siempre estaba Buscando el apoyo Oficial Es decir Tenía como Una mujer De una debilidad Este Así como se plantaba En otras cosas ¿No? En ese En esa productividad Que tuvo Porque escribió Muchísimo Tenía como Una debilidad Para moverse Bueno Una básica Para moverse En el mundo De lo doméstico ¿No? Que era un mundo Que para ella Sus pautas De conocimiento Eran prácticamente Inexistentes Y entonces Esa 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 Bueno Cuando recibe En plena Dictadura El galardón Entre comillas Que recibe ¿No? Fue una Mujer Este Yo no puedo Aquilatar A mi me gustan Muchos poemas De Juana de Barburú No soy técnica No sé Desde el punto de vista Literario Exactamente Sé que hasta el día de hoy Se estudia Juana Este Pero fue una mujer Con Con muchas contradicciones Muchas contradicciones Yo me acuerdo Por ejemplo En el año 29 Cuando estaba El tema Del feminismo Incluso había aparecido En el Uruguay Un partido feminista Y le hacen Una entrevista A Mundo Uruguayo A Juana de Barburú Y entonces le dicen Bueno ¿Y usted qué opina Del feminismo? Ella dice No, yo estoy de acuerdo Dice Con que tengamos Mayor igualdad Respecto a los hombres Y la libertad Y la posibilidad De manejar Nuestros bienes Después le pasó Lo que le pasó Y este Dice Pero ¿Y la política? No, no Eso no Ni el café Ni la política Son para las mujeres Frase así Textual Ni el café Ni la política Son para las mujeres Las mujeres Tenemos que estar En el hogar Es nuestro ámbito Bla, 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 bla Quiere decir Que ahí Vemos esas contradicciones Por un lado Claro Ella acompañaba Ciertos presupuestos Incluso le dice El periodista Ah, pero entonces Usted No es de un feminismo Peligroso Y ella Usted es una mujercita Encantadora Le dice El periodista Es muy revelador De lo que fue ella De ese ir y venir De Juana Y bueno Su dramática Vida final Yo quiero Haciendo un homenaje A las mujeres Que era el tema Que yo había propuesto Para esto Quiero mencionar Algunas de la época De ella De la época Que no fueron oficiales Ni tuvieron premios Pastora Forteza La madre de Quiroga Carlota Ferreira La famosa protagonista Del cuadro Delmir Agustini Que ya la mencioné O las hermanas Luisi Por ejemplo Todas esas eran Grandes mujeres Y tal vez más importantes O tan importantes Como ella Y no tienen Ningún reconocimiento oficial Yo creo que sí Que lo tienen Tal vez no como Juana Porque claro Ella a lo largo de su vida Lo que decíamos hoy Ella se fue construyendo Una imagen pública Y apostó a ese lugar Pero Yo creo que Estas otras mujeres Delmir Agustini Por ejemplo Las hermanas Luisi En ciertos ámbitos Claro De repente No tienen la prensa O la visibilidad Como tú decís bien De Juana Pero Bueno Yo me resisto Un poco Al tema De esa Calificación De las mujeres Notables Siempre rechacé Un poco eso Pero bueno Existen Y como tú decías Hoy También son Son elementos A tener en cuenta En la medida Que son Ejemplos Para la época De haber llegado A ocupar ciertos lugares Que estaban Vedados Para las mujeres Ya se nos hicieron Las diez Y un minuto De haber llegado De haber llegado De haber llegado Gracias por ver el video.